¿Qué tal? Los saluda la periodista Rocío Galván en esto que es Diálogos desde la Frontera, un programa producido y editado desde las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California. Tenemos siempre el gusto de recibir a visitantes de muchas partes, de muchos institutos. Es el caso de Carlos Eduardo Flota Estrada, quien es el presidente del Consejo del Instituto de Administración Pública del Estado de Tabasco, quien hoy nos acompaña. Él es egresado, es licenciado en Economía por el ITAM, tiene la maestría en Ciencias Sociales Aplicadas y también en Londres, una maestría en Política Social en Países en Desarrollo. Y le agradecemos mucho su tiempo y que platique, converse hoy con nosotros. Bienvenido. Mi señora Rocío, es un gusto, un placer estar aquí en el Colegio de la Frontera Norte y además te agradezco la oportunidad y la posibilidad de este diálogo. Un gusto estar aquí. Bueno, pues ahora sí que vamos por el principio. ¿A qué se debe su visita al Colegio de la Frontera Norte? Bueno, como ya me presentaste, soy presidente del Consejo del Instituto de Administración Pública de Tabasco, que es un pequeño instituto que tiene como vocación la profesionalización y la capacitación de los administradores públicos del Estado de Tabasco. Y también, desde luego, un debate constante en la mejora de la cultura administrativa del Estado de Tabasco. Digamos que en esta segunda parte de mi periodo como presidente, tenemos como estrategia vincularnos a lo que nosotros llamamos centros de pensamiento, como es el Colegio de la Frontera Norte. Entonces, lo que hoy me trae es la firma de convenio que realizó el Instituto de Administración Pública con el Colegio de la Frontera Norte, que tiene como propósito principal que el instituto de que yo represento a breve en centros como el Colegio de la Frontera Norte, instituciones académicas de gran prestigio. Buscando temas, por ejemplo, en específico, yo te diría que los temas que a nosotros más nos interesan es la gestión del agua y lo que se conoce como ciudades inteligentes o ciudades del siglo XXI, que son programas que el Colegio de la Frontera Norte tiene ya muy desarrollado. Entonces, esperamos nosotros poder abrevar, insisto, de todo este gran conocimiento que existe en el colegio. Pues, perdón por la pregunta, pero siempre cuando se habla de Tabasco, se piensa que es un estado que precisamente no tiene ningún problema con lo que es el agua y por la cantidad que tienen de líquido, cosa que no pasa en Baja California, en donde, pues al contrario, tenemos problemas con la sequía y con la distribución del agua. Bueno, a diferencia de lo que se cree, nosotros incluso hoy, ahorita en este momento, estamos pasando por una relativa sequía. A pesar de que hay periodos de lluvia excesiva, incluso en 2017, 2007 nos fuimos al agua, todo el centro de la ciudad se fue tres, cuatro metros abajo, porque estamos en una planicia, donde hay grandes bajadas de agua que vienen reguladas por un sistema de cuatro presas. Entonces, a veces llueve en exceso y nos vamos en agua, pero a diferencia, insisto, de lo que se crea, tenemos sequía y en este momento incluso tenemos un problema de sequía. Entonces, necesitamos empezar a estudiar más el agua, pero no solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de la gestión del agua. Es decir, cómo podemos gestionar en épocas de sequía tener agua, porque hay muchísima, pero bueno, se delapida en épocas de sequía. Y bueno, increíble lo que dice, ¿no? Hay sequía ahorita en Tabasco. Señor, con todos estos estudios, el recorrido que usted ha hecho, estuvo en Bélgica, estuvo en Londres, estudió en el ITAM, en la Ciudad de México, y bueno, viene esta reflexión y también la pregunta, el conocimiento en este caso al servicio del Estado, de donde es usted originario, cosa que muchas veces también se cuestiona. Se dice, es que se van, se preparan y luego ya no regresan. En este caso, ¿cuál sería su apreciación? Bueno, es una gran pregunta, ¿no? Que mucha gente me hace, incluso en mi estado, es decir, bueno, ¿qué haces aquí, no? Bueno, no lo sé, digo, a ciencia cierta, Tabasco me ofrece muchas cosas que en otros lados, no me siento a gusto. Yo en mi tierra natal me ofrece tiempo de calidad, espacios, ¿no? De recreación, ¿no? Que no tengo en otros lados, una vegetación exuberante, amigos de infancia, comidas que no tengo en otros lados. Entonces, bueno, yo creo que a la hora de decidir, ¿no? Si la vida te da esa posibilidad de decidir dónde vivir, pues uno va sopesando los temas y dices, bueno, a lo mejor sacrificio, 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 una ventaja profesional, pero tengo otras cosas. Yo viví más de 20 años en el Distrito Federal. Yo te diría que mi vida profesional era más excitante, pero nunca tenía tiempo de nada, vivía encerrado en una oficina. Ahora en Tabasco, ¿no? Es decir, tengo esa posibilidad de salirme en el momento que yo desee, las cosas me quedan a 5 o 10 minutos. Entonces me empieza a ofrecer una serie de incentivos que no tengo en otros lados. Además, insisto que mi familia toda está ahí en Tabasco. En Tabasco. Señor, en punto tan distante de la frontera, ¿cómo se ve en Tabasco y cómo se vive la migración? Siendo también un punto tan importante del paso de personas originarias de Centroamérica. ¿Cómo se vive en el 2023 y cómo se ve la perspectiva de la frontera de México con Estados Unidos? Bueno, a ver, en el caso de Tabasco, desde que yo tengo su razón, no ha sido esencialmente un problema la migración, que ahora se ha acentuado un poco más, a diferencia de otros años, según yo recuerdo. El norte del país, bueno, como creo que lo percibimos en términos generales, se ve como un área, como un motor económico del país, es decir, a propósito de la cercanía con nuestros vecinos de la frontera norte, que son economías muy pujantes, y bueno, siempre por reducir costos de transporte, pues la gente va buscando áreas donde ubicarse. También, bueno, hoy discutimos de la relocalización de la industria a nivel mundial y México se plantea como una zona geográfica importante para asentar, ¿no? La industria como Tesla, por ejemplo, ¿no? Tesla acaba, en principio, o va a asentar parte de sus, lo que llaman ya sus gigafábricas, ¿no? En Nuevo León. En Nuevo León. Entonces, eso, pues, se percibe la frontera como un motor de la economía nacional, pero con algunas problemáticas, inseguridad o algo de inseguridad, problemas de migración creciente, ¿no? Es decir, porque muchos de los amigos, ¿no? O ciudadanos que emigran de Centroamérica, bueno, pues normalmente vienen a la frontera para buscar una mejor vida en Estados Unidos. Entonces, se percibe ahí alguna problemática que, en principio, debe resolverse en cualquier momento, pero sí se percibe como una zona de migración, como un problema de inseguridad, pero como una zona muy pujante de economía. O sea, con todos estos contrastes. Contrastes, efectivamente. Sí. Bueno, creo que vamos a hacer nuestra primera pausa y vamos a regresar con la segunda parte de esta conversación con nuestro invitado el día de hoy. ¡Gracias! 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 a los servidores públicos, creo que va a haber un gran viraje. A mí me tocó vivir el viraje de los 80 cuando entramos a lo que conocemos como modelo neoliberal, que todos conocemos, que es producto del consenso de Washington, que tuvo algunas reglas, apertura comercial, desregulación económica, la retracción del Estado de la economía. Hoy me parece que el péndulo está yendo de regreso a una rectoría del Estado, a lo mejor ya replanteada, no como los 70, pero sí en sectores muy estratégicos como el sector energético, si tú ves actualmente, el debate no está en el sector financiero, o en el sector bancario, está en el sector energético. Entonces, vamos a necesitar administradores públicos del siglo XXI, que tengan todas estas habilidades para la gran toma de decisiones gerenciales que el país va a necesitar. Entonces, en la medida, insisto, Rocío, que tú capacites y profesionalices a los servidores públicos, pues bueno, seguramente diseñarás política pública, más relevante, con mayores implicaciones en el desarrollo de un país o de una sociedad. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer a nivel local es incluir todos estos temas nuevos, como ciberseguridad es un tema relevante, no hay duda, cada vez están hackeando instituciones grandes, como el Ejército, como Pemex, que se han visto envueltos en estos hackeos. Entonces, no solo es tener conocimiento del problema, sino empezar a capacitar sobre el tema. Creo que es uno de los grandes problemas de nuestro país, que muchos servidores públicos a lo mejor no estaban suficientemente capacitados y pasó el tiempo y no se tomaron decisiones muy estratégicas para crear precisamente estas ciudades inteligentes. Entonces, el problema ya está aquí y la administración pública es vital. No, sin duda. Hay otro gran tema, si me lo permites, se llama inteligencia artificial. Es decir, con serias implicaciones en el desempeño de las sociedades. Para algunos creando más desigualdades, para otros viendo la gran oportunidad para mejorar el desempeño de nuestras economías. Pero bueno, ahí está el debate. Es decir, ya las grandes mentes del mundo quieren hacer alguna pausa para empezar a regular toda esta parte que se conoce como inteligencia artificial. Entonces, ya hay estudios a favor, hay estudios en contra. Entonces, hay que empezar, insisto, a incapacitarnos en estos temas porque seguramente, bueno, tendrá implicaciones en el desempeño, ¿no? Imagínate que tú puedas, no sé, a través de un algoritmo, ¿no? Poder revisar 100 mil demandas en 5 minutos y que pudieras tener algún resultado. Y en ese sentido también, este otro cuestionamiento, en el sentido de que doctores con una gran capacidad, con una gran preparación, pero sin embargo, a lo mejor ese conocimiento no estaba precisamente ubicado al servicio de la sociedad. Sí, efectivamente. Digo, lo que pasa es que son como temas también nuevos, ¿no? Entonces, cuando tú estás inmerso en lo cotidiano, dejas de ver como que el bosque, solo ves el árbol, pero dejas de ver el bosque. Entonces, por eso siempre es importante tener este tipo de organismos o instituciones como centros de pensamiento, ¿no? Que lo dislocas de lo cotidiano y están pensando y están promoviendo ideas, ¿no? A los procesos, a las formas de resolver alguna problemática social, que ahí están, ¿no? Es decir, constantemente tienes un problema de pobreza, de desigualdad, de inmigración, de inseguridad, que hay que empezar a resolver. Entonces, pero si estás en lo cotidiano, ¿no? Pues no puedes. Entonces necesitas tener áreas como de pensamiento, insisto, ¿no? Que estén ideando formas, ¿no? Para mejorar la calidad de vida de un país, de una sociedad, de los ciudadanos en general. Y en ese sentido, cada región es tan específica y sus demandas, sus necesidades, su enfoque es tan distinto, ¿verdad? Cada ciudad es un cosmos, es un mundo. Efectivamente. Cada estado. Por eso llamamos, cuando tú diseñas algo, o tratas de implementar algo que ya se implementó en otras latitudes, pues normalmente lo que dices es, vamos a tropicalizar esta idea, ¿no? Es decir, siempre tomando en cuenta las condiciones, ¿no? Del área en la cual tú vas a implementar alguna idea. No sé, ¿no? Pensando en el agua, por ejemplo, o pensando en el campo, ¿no? No es el mismo el campo del norte que el campo del sur. Tiene condiciones distintas, ya desde el aspecto climático, ¿no? Es distinto, ¿no? Es decir, tú no puedes tender en Tabasco, ¿no? Una ganadería peluda, por decirlo de una forma, ¿no? Es decir, por eso existe el famoso Cebu Indú Brasil, que es el originario, ¿no? Que es un ganado específicamente para la región. Entonces, sí tienes, insisto, que tomar en cuenta, ¿no? Sobre todo las visiones y las experiencias locales a la hora de implementar, ¿no? Algún tipo de política pública. Bueno, creo que vamos a hacer pausa. Vamos a ir a corte y regresamos con el tercer segmento de hoy aquí en Diálogos desde la Frontera. ¡Gracias! 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 Bueno, pues retomamos la conversación con nuestro invitado. Hay dos cosas que quiero preguntar. Una, en este proyecto que ha sido, vamos a decir, ícono y símbolo muy importante de la actual administración, que es el Tren Maya, Tabasco entra dentro de esta bonanza y también en ese sentido, antes en la historia de México se hablaba del Grupo Sonora, del grupo... Hay un grupo, Tabasco, usted que viene de allá y que está con esto de la administración pública. No sé qué nos pudiera contestar al respecto. A ver, permíteme, yo medio contextualizar un poco la idea de estos proyectos de gran envergadura. En el sur sureste, no solo en Tabasco, como que nos hemos quejado históricamente de que la federación o el centro del país nunca nos ha tratado igual que al norte. Yo quiero pensar, ¿no? Porque si tú ves los tres grandes proyectos de infraestructura que hoy plantea el gobierno actual con un presidente que es paisano mío, están asentados en el sur sureste del país. Me parece que para resalcir un tanto, creo yo, este déficit histórico que creo se ha tenido con el sur sureste del país. Esto es el tren maya, esencialmente, y el tren transísmico. Esos, ¿no?, que creo yo que tendrán un gran impacto en la vida económica y social del país. Pero insisto, creo que responden primero a esta idea de ese gran déficit histórico que se estima que... Y que es real, ¿no? Yo creo que es real. Es decir, no creo que solo sea porque el acta de nacimiento del presidente, solo por ser tabasqueño yo voy a asiento. Yo creo que tiene que ver con toda la región. Y yo y su discurso, pues, yo lo he escuchado algunas veces, insisten, ¿no?, en esta idea del sur sureste. Diría Benedetti, el sur también existe, ¿no? Entonces, creo que responde a esta idea, ¿no? Es decir, porque por insultos e incentivos, cuando firmamos el primer acuerdo comercial, ¿no?, con nuestros vecinos del norte, bueno, los incentivos, ¿no?, estaban a colocarse en la frontera norte por cuestiones de costo de transporte. Pero el sur, ¿no?, no se ha visto beneficiado de esta apertura comercial. O los motores, ¿no?, del sector exportador no jalan al sur sureste. Entonces, yo pienso, ¿no?, que hubo que asentar alguna parte de la infraestructura importante, al menos en esta sección o en el sur sureste del país. Y se estima, sobre todo el transísmico, tenga grandes efectos económicos sobre la región. Y el Tren Maya, pues, está debatible. Yo creo que sí va a tener grandes efectos. Creo que tal vez es un proyecto que puede tardar en madurar, pero no tengo duda que jalará grandes inversiones en el futuro. Y te platico un tema, hay accidentes históricos. Tú ves Chicago, hoy, Chicago, una gran ciudad financiera, pero es producto de un accidente histórico. Por ahí pasó el tren y se paró, ¿no? Y un día es lo que hoy es Chicago, producto de ese accidente histórico. Entonces, digo, no estamos esperando, ¿no?, que sea un accidente, pero creo que sí, insisto, jalará inversión de otro tipo a la zona, a esa zona del país que tanta hace falta. Desde esa perspectiva de la conexión entre la administración pública y la política, ¿verdad?, porque están totalmente conectadas. Desde hace mucho tiempo el tema de la administración ha sido llevado y traído, pero bueno, en la aplicación concreta, en, vamos a decir, medidas económicas y todo esto, ha habido como un abismo, ¿no? Entonces, no sé cuál sea su apreciación. Usted, ¿qué es este...? Bueno, para mí la administración pública es como tu brazo, dentro de tu cuerpo es tu brazo, es tu gran operador, ¿no? Es decir, yo la administración, yo así lo veo, es el gran operador de los gobiernos, no es la que impulsa o inhibe el desarrollo de un país, pero que tiene que ver con reglas. No sé, piensa, por ejemplo, en el fútbol, piensa que le quitas, no sé, alguna regla como el fuera de juego, probablemente tu juego se vuelva distinto, ¿no? Aunque hay mejoras, ¿no?, tecnológicas dentro del mismo deporte, como ahora el famoso bar, ¿no?, que te permite ver lo que antes no veías. Lo que no veías, ajá. No, así son las administraciones públicas, son las que imprimen las reglas con las cuales interactúan todos los entes económicos y sociales, ¿no? Entonces, cuando tú tienes reglas que propicien el desarrollo económico, probablemente lo tengas. Y te voy a poner otro ejemplo, o sea, pregúntate por qué la revolución industrial fue en Inglaterra y en otro país. Probablemente, digo, podemos analizar desde muchos puntos de vista, pero yo te puedo garantizar que las reglas del juego económicas en esa época del mundo, ahí eran las más avanzadas, que propiciaron el desarrollo de lo que conocemos como la tercera revolución industrial. Es decir, no es gratis, ¿no?, que haya sucedido. No, eso es por tuito. Y te doy otro ejemplo muy rápido. ¿De dónde crees que nació Steve Jobs? ¿De dónde crees que nació Bill Gates? Nacieron en el oeste americano. Uno en el estado de California y otro en el estado de Washington. Pero ahí está Berkeley, ahí está Stanford, ahí está Silicon Valley. Entonces, no es casualidad, por citarte algo, no es casualidad que estas mentes brillantes hayan nacido en el oeste americano. Ahí hay un ecosistema propicio para el desarrollo de esas mentes. Entonces, cuando tú tienes reglas del juego propicias para el desarrollo, pues seguramente vas a impulsar el crecimiento y el desarrollo económico. Pero desde esa lógica, la administración pública juega un factor importante porque es la que implementa o desarrolla estas reglas. Entonces, así veo yo la vinculación entre administración pública y la vida económica y política de un país. Bien, pues no sé, me parece muy prometedor este convenio firmado con el Colegio de la Frontera Norte y lo que se necesita es equilibrio en el país, en los estados en general. Hay mucho desequilibrio. Sí, mucho desequilibrio y mucho mito. Es decir, siempre está discusión que en el sur somos más flojos, que en el norte trabajan más, ¿no? Esos mitos que no tienen ningún sustento. No, no lo tienen. No, sin lugar a dudas. Son accidentes, son efectos que suceden. Lo que sí es que tú necesitas un país, ¿no? Es decir, más equilibrado. Tú ves países en Europa como España, Italia, Bélgica, que tienen fenómenos de separación, ¿no? Y eso que tienen sociedades más igualitarias, más homogéneas. Entonces, en un país con distintas velocidades de desarrollo, pues probablemente tengas movimientos de ese tipo. O sea, el sur queriéndose separar o el norte queriéndose separar porque no se sienten, ¿no? Homogéneos. Entonces, yo creo que es importante mirar sobre todas esas zonas tan rezagadas del país, ¿no? Para empezar a hacer lo que se tenga que hacer para tener un país más homogéneo. Y, aparte, pues no hay mucho tiempo. Y, además, no hay mucho tiempo. Desde luego que no hay mucho tiempo. Pero, bueno, yo creo que en el país hay masa crítica, Rocío, capaz de coordinar los trabajos, ¿no? Que el país necesita. En todos los ámbitos tienes grandes científicos, grandes abogados, grandes científicos que pueden coordinar, ¿no? Es decir, trabajos. Hay grandes centros, ¿no? Como el Colegio de la Fontrea Norte, que genera capital humano de calidad, que puede tomar decisiones en el país perfectamente y llevarnos, ¿no? O sea, a puertos con más beneficios sociales, con más crecimiento, con más desarrollo. Sí, que sean escuchados. Así es. Así es. Solo hay que dar las oportunidades. Eso es todo, ¿no? Que sean escuchados. Pues muchas gracias por estar aquí y por acceder a esta conversación. Y, bueno, pues estaremos en contacto dentro de todo este convenio y todas las expectativas que genera. Gracias. No, Rocío, gracias. Muchas gracias y contento de estar aquí contigo. Y yo le agradezco a usted su atención en este diálogo. Se agradezco también el apoyo invaluable de mis compañeros Estefany Gutiérrez, también, por supuesto, a Fabiana Ayala, a Oscar Ochoa, y, bueno, pues a todo el equipo de Diálogos desde la Frontera. Lo esperamos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.